No es nada fácil pero es lo mejor Cerrar la puerta, armarme de valor Dejarlo todo sin voltear atrás Quemar las velas, nunca regresar Porque hoy me voy Porque hoy me voy Ya no intentes arreglarlo, ya tomé la decisión Hoy me marcho y sin dudarlo digo adiós Mis lágrimas ya no te llorarán Me duele pero sé que más allá Habrá alguien que me sepa dar amor No queda más remedio corazón Porque hoy me voy Porque hoy me voy Ya no intentes arreglarlo, ya tomé la decisión Hoy me marcho y sin dudarlo digo adiós Ya no intentes arreglarlo, hoy me voy Ya no intentes arreglarlo, ya tomé la decisión Hoy me marcho y sin dudarlo digo adiós Porque hoy me voy Porque hoy me voy